Se lo trajo, se trajo el carro, marico Mira, mira Se trajo el carro Mira el chamo Tiene otro camión aquí para abajo, mira Mierda, mira Se ve que ese carro me bajó de ahí Vamos, vamos, subete por ahí para arriba Por la ventana Por la ventana Por la ventana, subete por ahí Espectacular, espectacular Que viene, que viene Que viene, que viene Mira que ruidera Vine, corre, vine Vine, vine, vine Vine que te fotrá Vine, vine per l'altre costat Va, que salta, que salta, que salta Ya salta, ya Ya salta, ya Que barbaridad Ya está aquí, no, ya está aquí No pases, no pases No pases Aquell del cotxe volia ser valent Ojo, que ira, 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 que barbaridad Mira, tron, este todo es una frisca Ahí solo un ginebra de allí a dalt Vémonos a las tres, va Ahora volaré Ahora la trapacera Ira, 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 ira Ah, caramba Pues ne vais a daigua, eh Ne vais a daigua Que barbaridad Ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.